¡Lolo, lolo, lolo, lolo! Todos siempre en paz, siempre bebemos más de venta, de la que podemos pagar, vaya puta borrachera, acostumbrido. Yo no veo de cerca ni de lejos, no veo nada en la de nada, pero pienso, yo no resisto, no le digo solo, no tengo con ganas, no lo da la gana. No te ponen los señores, no te ponen los señores, no le digo solo, no tengo con ganas, no lo da la gana. No te ponen los señores, no te ponen los señores, no te ponen los señores. No te ponen los señores, 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 no te ponen los señores. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!